Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora la policía de Silvich, ahora tiene un nuevo auto de policía es un Sailing Mustang S302 Black Label, perdón Black Label, totalmente modificado y bueno, el departamento de policía del condado de Silvich en California, el país de Estados Unidos obviamente está de enhorabuena y no es para menos dado que el auto patrulla que acaba de recibir es un Sailing Mustang S302 Black Label totalmente modificado, modificado obviamente como auto de policía y bueno según ha confirmado el propio cuerpo policía, a través de las redes sociales ya cuentan con un nuevo auto patrulla y es que es todo menos discreto, se trata de un Sailing Mustang S302 Black Label una versión que parte del Mustang del año 1015 y esta versión para la policía, parte de la que monta el bloque V8 de 5 litros que ahora incluye sobrealimentación, nuevo sistema de inyección, escape y admisión y el resultado son 730 caballos de potencia y un par de 813 NM bueno, el motor V8 gasolina ha recibido un sistema sobrealimentación además de que esta preparación de motor este auto también tiene un sistema de frenos sobredimensionado ahora con disco de 375 milímetros de diámetro y pinza de 4 pistones cambios en la suspensión, neumáticos deportivos de 275-35 y 275-40 en el eje delantero y trasero respectivamente montados nuevas ruedas, quiero decir, de 20 pulgadas y un kit de carrocería más agresivo que incluye los imprescindibles vinilos que identifican al auto como un auto de policía una autopatrulla y no es la primera vez que este cuerpo policía estadounidense recibe un sailing mustang porque hace 28 años ya contó con varias unidades en su flota y bueno, eso es lo que quería comentarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!